Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. La garza azul es una garza mediana de cuello largo que pesa unos 350 gramos. Es difícil observarla en Argentina y la mayoría de los registros existentes para nuestro país se concentran en la región de las Yungas, en las provincias de Jujuy y Salta y en el sudeste de la provincia de Formosa. Es de comportamiento sigiloso y esto, sumado a su coloración no demasiado llamativa, hace que a pesar de su tamaño muchas veces pueda pasar inadvertida al observador. Habita en bañados, pantanos, lagunas, orillas de ríos y otros ambientes con presencia de aguas someras en las cuales pueda cazar. Generalmente están solas o en parejas y muy rara vez se juntan en grupos pequeños. Macho y hembra tienen coloración similar. Se alimenta de peces, anfibios, reptiles y crustáceos y su método de caza es moverse muy lentamente en aguas de poca profundidad mientras busca a sus presas visualmente. Para criar construyen nidos en árboles bajos o en arbustos, muchas veces dentro de colonias de nidificación que comparten con otras especies de garzas y otras aves acuáticas. Para hacerlo usan palitos y ramas. La construcción del nido les lleva entre 3 y 5 días y la pareja se divide las tareas. Es el macho el que busca y trae el material y se lo entrega a la hembra que es la que efectivamente se encarga de la construcción. La puesta habitual es de 3 o 4 huevos de un color verde suave con tintes celestes que serán incubados durante 22 a 23 días. Los pichones son nidícolas y compiten ferozmente por el alimento. En años de escasez no es raro que los pichones más robustos maten a sus hermanos pequeños para acaparar la comida. Durante el primer año de vida los juveniles tienen un plumaje muy diferente a los adultos. De hecho son completamente blancos. Algunas teorías sostienen que este plumaje es una ventaja pues así son aceptados por las garcitas blancas y de esa manera se benefician de la protección del grupo mientras ganan experiencia, ya que de adultos se volverán solitarios. De hecho es usual ver juveniles de garza azul en bandadas de garcita blanca, de las que se diferencian por la coloración de sus patas y por su comportamiento de pesca, siendo las garcitas blancas mucho más movedizas. Pueden vivir varios años. El ejemplar más longevo registrado vivió 13 años y 11 meses desde el momento en que fue anillado en 1957 en Virginia y observado por última vez en 1971 en Maryland. Un dato interesante es que durante la muda de los sombreros con plumas al inicio del siglo XX, esta especie no fue muy afectada, ya que no tiene plumas nupciales que se destaquen. Si quieren conocer más sobre las aves silvestres de Argentina, les recomiendo la siguiente página. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.